Música Señalas y señores, el Servicio Metrológico Nacional le informa sobre esta zona, zona inestable allá en el Pacífico, ya tiene muy poco potencial para hacer ciclón, porque mire usted, ya toda la gran cantidad de nubosidad se ha ido hacia el interior de la República Mexicana, está descabezado el sistema y que esta nubosidad dará lugar a nublados con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes, en lo que es sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán, incluso en el occidente del estado de Guerrero, todavía esperaríamos algunas precipitaciones importantes en esta ocasión. En tanto que parte de esta nubosidad pasa por Durango, lo que es Zacatecas, Aguascalientes, Sonis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, también esperaremos algunas precipitaciones fuertes en Tamaulipas incluso y que esto se va a sumar a el frente, el frente número 11 allá en el norte y noreste de la República Mexicana, que también va a ofrecernos eso, un incremento de nublados, algunas precipitaciones y la masa, la masa de aire frío que lo viene impulsando, lo va llevando hacia el Golfo de México poco a poco. Bueno, pues esta masa, esta masa de aire frío que de hecho es polar, está por darnos un descenso de temperatura para los estados del norte y más adelante, en los días próximos, se irá llegando hacia el centro de la República Mexicana e incluso dará lugar a lo que conocemos como evento de norte, vientos que pueden superar los 50 kilómetros por hora allá en la costa de Tamaulipas y el norte de Veracruz, eso de entrada. En tanto que usted y usted, esperaremos en cuanto a temperaturas con estas condiciones, temperaturas pueden llegar a ser todavía entre los 30, 32, 33 grados en los estados del noroeste, poca humedad, poca nubosidad, sí habrá una oportunidad de alguna precipitación en la zona serrana del estado de Sonora, pero sin mayor preocupación, temperaturas, temperaturas todavía siguen siendo agradables, no tanto las mínimas en lo que es estrictamente el norte, en lo que es Chihuahua, en Durango, en donde las temperaturas siguen siendo en valores realmente muy, muy bajos. Hacia el noreste, que próximamente marcará un nuevo descenso de temperatura importante, esta masa de aire frío que está tomando muy en cuenta, el cielo nublado la mayor parte del día con algunas precipitaciones, temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, en valores realmente muy bajos. El occidente y el centro también sufren de esta condición de poca radiación solar, la temperatura no es muy alta, templado a cálido el valor de temperatura, la mañana sigue siendo bastante fresca para los estados del interior de la República Mexicana con precipitaciones hacia el sur. Temperaturas de 30, 32, 33 grados para el estado de Guerrero, en Morelos sigue entre 28 grados la temperatura máxima, el cielo de medio nublado a nublado con algunas precipitaciones que pueden llegar a ser moderadas. El sureste mexicano también con valores de temperatura ligeramente más elevados que el resto del país, entre cálidos y calurosos, al igual que en la península de Yucatán. El cielo, cielo de medio nublado, buena parte del día, parcialmente soleado, la posibilidad de precipitación existe pero será en forma muy, pero muy aislada. En tanto que lo que es en la capital de la República Mexicana, mire usted, seguimos esperando temperaturas que van de 23, 21, 21, hay que recordar que llega este sistema de aire frío para la capital de la República Mexicana, bajará la temperatura, el cielo, el cielo sí sufrirá también un ligero cambio, habrá un incremento de humedad, de nubosidad y por lo tanto también el potencial para las precipitaciones se incrementa aquí en la capital de la República Mexicana. La mañana, la mañana fría, fría, fresca, la mañana en la Ciudad de México de 8 a 10 grados Celsius por la mañana aquí en la Ciudad de México. Lo más importante que le tenemos a ustedes es el Servicio Meteorológico Nacional.